¡Au! 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 Salgo de casa, me pongo nervioso, no tengo mi calma intervisual Tanto descalzo por el sofá Estimulante, imagen real, tengo dosis de violencia y acción Tengo noticias contra el dolor, pa-pa-pa-pa, rompe la televisión Pa-pa-pa-pa, rompe la televisión Mi amor está lejos de aquí No sé por qué se fue de mí Pero algún día volverá Y lo pasado pasará Todo de nuevo entre los dos Me nacerá Mi corazón llora por ti Que sabes tú lo que sucede Pero algún día volverá Y lo pasado pasará Todo de nuevo entre los dos Me nacerá Y lo pasado pasará Si no tiemblan hace menos me disgusto Soy un vampiro genial que nada chupa Aunque después dirán esta chalupa Soy moderno, soy eterno Y lo estoy pasando bien Soy vampiro con melena Soy un vampiro yeyé Yo no duermo un ataúd Ni nada de eso Veo la televisión y como queso Por las noches cuando salgo yo no vuelo A mis despiertos voy al cementerio Soy moderno, soy eterno Y lo estoy pasando bien Soy vampiro con melena Soy un Rácula yeyé Y lo de los hippies Y lo de los hippies Y lo de los hippies Soy un Rácula yeyé Y lo de los hippies Soy un Rácula yeyé Sucedió en Gijón cuando era el año 2006 La revuelta juvenil De vinilo contra los tedes Con patillas largas y estrecho pantalón En la strax Se divertían los boks Bailando con satisfacción Y lo enzo En el chest del sitial disclorr Donde iban todos los yeyés Y lo enzo En el chest del sitial disclorr Nada igual ha vuelto a silencio Chaconga, por tu amor Yo daría no sé qué, no sé qué Solo mírame, lo que brilla en tu mirada no lo sé Chaconga, chaconga, chaconga A la televisión A la televisión Chaconga, chaconga A la televisión A la televisión Chaconga, chaconga